¡Suscríbete! El tranvía, pues, principalmente es una réplica de lo que era el tranvía de aquellas épocas en donde se transportaban. Claro, claro. Las personas, sí, es el tranvía eléctrico y es esta réplica y precisamente ahí es en donde nos subimos y vamos a recorrer el centro histórico de aquí de la Ciudad de México. ¿Dónde lo tomo? ¿De dónde sale? Sí, sale justamente en donde está Monte de Piedad y la Plaza de la Constitución y a un ladito de la Catedral. Aunque ya está cerrado al paso de coches. De hecho, es importante porque ahí están los tranvías y otros transportes turísticos y es importante porque puedes llegar caminando. O sea, no hay esta problemática o problema de que no los encuentres porque son los únicos transportes que están cerca de la Plaza de la Constitución. Y a partir de, en ese lugar, es en donde sale el tranvía turístico de la Ciudad de México para recorrer la Ciudad de México. Por ejemplo, si tú vienes de otro estado, de otro país, yo te lo recomiendo mucho. Es más, hasta si eres de aquí de la Ciudad de México, súbete. Claro, claro. Cuesta 90 pesos la entrada, pero bueno, si tú presentas tu tarjeta INAPAM, te ofrecen algún descuento. Y el recorrido dura aproximadamente unos 45 minutos sin tráfico. Ay, sin tráfico. Ah, bueno. Pero bueno, no importa. Mientras tú estás en el tranvía y sí hay tráfico, fíjate que las personas que dan el recorrido, es algo muy importante que nos comentaban. No es una grabadora que pones y ya te va diciendo, ah, sí, aquí hay eso. Sí que hay quien pone grabadoras. Ajá, sí. Ellos te van contando la historia y te van contando leyendas y te van contando qué pasó en estas calles, qué pasó, porque cómo se fue transformando nuestra ciudad. Y entonces te llevan a conocer diferentes épocas de la historia de México, desde la prehispánica, la colonial, en donde ves los palacios virreinales, hasta la moderna, que es del siglo pasado. Y ves los edificios de los años 50 y, pues, principalmente de Porfirio Díaz. ¿Qué lugar? Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué lugares conozco? ¿Qué te acuerdas que viste en el recorrido? Justamente vamos saliendo de lo que es la Plaza de la Constitución. Nos vamos hacia la calle República de Brasil para llegar a la Plaza Santo Domingo. Sí. Llegas a la Plaza Santo Domingo, te dicen, bueno, pues aquí sabemos que la Ciudad de México está lleno de museos. Y ahí te dicen, bueno, pues está el Museo de Medicina de la UNAM, en donde puedes visitarlo. Es un edificio precioso. Sí, sí, la iglesia de Santo Domingo. Y te cuentan la historia de lo que es la Plaza de Santo Domingo, ¿no? Pues que anteriormente, pues, ibas y si tú no sabías escribir o leer, pues tú ibas a esta plaza. Había escritorios públicos. Exactamente. Escritorios públicos. Que su transformación ha sido que ahora, pues, son las imprentas, ¿no? Sí, claro. Las que podemos encontrar ahí. Después nos vamos hacia lo que es República de Cuba. Ahí encontramos lo que es el Teatro Lírico. También te mencionan, pues, todas las cantinas que hay, las bibliotecas, los museos. Y dentro de ellos, pues, está esta cantina que es el de Río de la Plata, que está en la esquina de Cuba. Que ahorita ya es muy famosa entre los jóvenes. Que la verdad me alegra mucho porque es parte de la transformación que, pues, se ha llevado a cabo, ¿no? Y de conocer, pues, las cantinas y el interior de estas cantinas. Nos vamos hacia lo que es Allende y Donceles, que también les recomiendo mucho visitar la Cantina de Gallo de Oro, que también es muy famosa. Que es muy tradicional. Exacto. Que supuestamente es la más antigua, lo que de ahí del centro histórico. Nos vamos hacia lo que es Allende y Donceles, que, bueno, pues, ahí podemos ver un estilo neoclásico. Vamos hacia Tacuba, hacia la calle de Tacuba, que, pues, conocemos lo que es el Café Tacuba, que les recomiendo mucho que vayan. Y ahí es donde te digo de las leyendas. Pues, dicen que la leyenda, en la parte de arriba, pues, aparece una de estas monjas capuchinas, porque antes ahí era un hospital psiquiátrico. La semana pasada trajiste duendes y ahora traes fantasmas. No, 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 ¿qué pretendes? Muchas cosas. Que conozcamos la historia de nuestro país. Eso es lo que pretendo, que nos adentremos a nosotros contarla también a nuestros, pues, nietos, a nuestros hijos y también, pues, a otros países, ¿no? Que principalmente México se conoce mucho por este tipo de leyendas. Nos vamos después hacia Plaza Manuel Tolsa. Bueno, también, como te comentaba, hay muchos museos, el Museo del Mide, el Museo del Perfume. Nos vamos a la Plaza Manuel Tolsa y podemos ver el Monal, Palacio de Minería, el Palacio de Correos en el eje central Lázaro Cárdenas. Podemos irnos hacia Garibaldi, que nos queda cerca, Avenida Hidalgo, que ahí también podemos ver la iglesia esta de San Hipólito, que, bueno, muy famosa. Muy famosa cada mes. Cada mes, exacto, de San Juditas. Nos regresamos hacia la Avenida 5 de Mayo, bueno, pasando por Avenida Juárez, que es la Alameda Central, el barrio chino. Y regresamos por Avenida 5 de Mayo, que también podemos ver lo que es el bar-restaurante en la ópera, que también ahí hay otra leyenda. No podías, no podías haberte ido sin esa cantina. Y llegamos otra vez a lo que es la Plaza de la Constitución. Y se acabó nuestro viaje. Se acabó. Y se acabó nuestro tiempo. También, pero... Ay, Pamela Montesio, que... Poca a poco les voy a traer. Gracias, gracias. Es una linda sugerencia. Sí, gracias. Se puede hacer de manera familiar, así que... Así es. Estaremos compartiéndolo. ¡Gracias!